Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor En el día de hoy os traigo un vídeo diferente, vale, porque este vídeo no afectará al contenido habitual que hay en el canal, vale Pero el caso es de que quería compartir con vosotros lo que es el trailer oficial de Arena of Valor Es un trailer que ha salido hace poco en el canal oficial, yo hacía unas semanas que lo había visto Y la verdad que está muy guapo, vale, han hecho diferentes trailers desde que ha salido el juego Y este es el más guapo, el que seguramente hay más trabajo detrás, más presupuesto Y la verdad que está bastante guapo, lo han publicado en el canal oficial como os digo Pero como sé que mucha gente no está suscrita a ese canal, pues he dicho voy a compartirlo en mi canal Para que pues aquellas personas puedan verlo y puedan disfrutarlo, vale Es un trailer que como os digo dura dos minutitos, es una cinemática, está muy guapo Salen héroes del juego, así en 3D, está muy 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 chulo Y sencillamente era eso chicos, compartir con vosotros esto, vale También os recuerdo que tenéis en el canal, en este canal tenéis vídeos, un montón de vídeos de Arena of Valor Un montón de guías, un montón de información interesante Tenéis una tarjetita por aquí arriba, donde tendréis las listas de reproducción La lista, toda la lista de vídeos de Arena of Valor y la lista de guías, vale Así que cualquier duda lo tenéis ahí También tenéis mis redes sociales obviamente en la descripción Para cualquier cosa, vale Así que nada chicos, a disfrutar del vídeo Para luchar la granada, necesitas los granos de guerrera Pero los héroes deben ser creados en combate ultimamente. Competiendo por el premio ultimamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!